En esta vida hay árboles buenos y malos, pero yo sigo viendo hacia el horizonte. Dile que conmigo tú te vas, hoy dile, dile que conmigo tú te vas. Dile que conmigo tú te vas, dile que conmigo hoy te quedas sola. Dile que yo soy el capitán, y que te cata conmigo pasar las horas. Ay baby, dile que conmigo tú te vas, dile que conmigo hoy te quedas sola. Dile que yo soy el capitán, y que te cata conmigo pasar las horas. Dile que conmigo tú te alocas, que te llevo para otro mundo cuando te beso la boca. Que yo soy el que a ti te quita la ropa y te pone bien loca. Cuando tu cuerpo con el mío, choca, 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 capitán de tu cuerpo mujer. Ya quiero que pasen las horas para volverte a ver esos ojitos que me dejaban el ayer. Cuando tú y yo estábamos hasta el amanecer, bebé. Haciéndolo y una y otra vez, como Kim Kardashian y Kenji West. Que tú eres la princesa de mi cuento, y mi complemento solo en ti lo encuentro. Recuerdo cuando me decía, flaco vente adentro. Pensando si de nuevo te voy a comer, también pensando que no hay otro como yo que te vuelva a querer. Dile que conmigo tú te vas, dile que conmigo hoy te quedas sola. Dile que yo soy el capitán, y que te cata conmigo pasar las horas. Ay baby, dile que conmigo tú te vas, dile que conmigo hoy te quedas sola. Dile que yo soy el capitán, y que te cata conmigo pasar las horas. Dile que yo soy el que tú quieres, el que tú prefieres. Siempre encima de mí te vienes, siempre pendiente de mí, te mantienes. Yo sé que te atreves, anda dale, vente. Y dale, vámonos para la habitación. Hacer el amor, solo tú y yo. Que tú eras mía, dile. Hey, this music, cabrones, estamos bien caretes. Orling García, yo.